Hola y muy buenas a todos, soy EsaKate85 y bueno, la imagen que estáis viendo a continuación me la ha proporcionado un suscriptor que voy a llamar SeñorX y te lo agradezco. Y bueno, también quería que subiese muchas de las legendas que tenía y que le habían tocado por supuesto en cofres de coronas además. Y bueno, como podéis observar, cementerio y sabueso de lava para mi son mis preferidas, así que tengo que elegir entre esas dos y os digo que la rentáis mucho, me refiero a que la vais a utilizar muy bien y os vale la pena tenerlas. Además sabueso de lava la podéis combinar con muchísimos mazos, hay mazos que ya están usando, sabueso de lava y clon, sabueso de lava y globo, son mazos muy pero que muy buenos y que están dando buenos resultados. Así que bueno, muchísimas gracias SeñorX por ajuntarme la imagen y nada, si queréis enviarme alguna imagen no lo dudéis y la mostraré. Pues nada, ahora a continuación vamos a abrir un cofre gigante, no se ha grabado el audio por un problema debido a la grabación y bueno, simplemente lo que voy a hacer es recuperar la grabación que de la partida ya está y la pondré. Ahora a continuación para que la veáis todos. Bueno también decir que este es el mazo que voy a usar en la partida y bueno que me ha venido bastante bien, ahora veréis. Y bueno, estábamos justo justo a puntito de subir a pico helado, o sea 2300 trofeos y bueno para que lo veáis enseguida mostraré la partida. Que como digo, siento que no se había pedido grabar pero al mover se me había apagado el móvil y entonces la grabación había terminado. Así que bueno, voy a ponerlo ahora enseguida en pantalla para que lo podáis ver la partida y esta vez sí que tendrá sonido. Así que bueno, nos vemos allí. Bueno, aquí estamos de nuevo y bienvenidos. Ahora os voy a mostrar a continuación la partida con la que he jugado y vamos a ver esta dura batalla de titanes. Y bueno, me encuentro luchando contra este señor llamado Hyperair y bueno, podemos ver que tal queda la partida, ¿verdad señores? Así que venga. Está a puntito, tenía 2290 premios, ya estábamos muy bien, los trofeos. A puntito ya de subir a 2300 lo que nos otorga ya acceso a la arena 8. Y bueno, voy a aumentar un poquito la velocidad, tampoco pasándome. Pero bueno, para que no se haga salga muy largo del todo el vídeo. Y bueno, a continuación, voy a usar el mortero en parte porque tiene gran... o sea, es un edificio, una estructura que tiene bastante guita. O sea, también hace un baño un tanto sutil. No queda mucho, pero por ejemplo, también para defender el ejército de esqueletos te puede valer. O sea, que la piedra no acaba solamente con una unidad, acaba con todas las que hay alrededor. Entonces, digamos que es un poco cuando pega haciendo una onda expansiva y elimina a las unidades que hay alrededor. Eso se va muy, pero que muy bien. Y bueno, a continuación... Tiene bastante legendaria este señor. La verdad. Yo tampoco que tenga poca, pero... En parte lo que me han tocado. Y bueno, vamos a aumentar la velocidad por 4. Ahí, ahí, ahí. Tiramos la primera torre. Aumentamos más la velocidad. Vale. La cámara lenta tampoco. Lo dejamos en por 2 y aquí justo acaba la partida. En este momento, épico, suprime. Entramos en Arena 8. Gracias a todos vosotros. Así que bueno, como os digo, espero que os haya gustado. Que si es así, le deis un buen like. Y que como siempre, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!